bueno estamos aquí en la sterkeman 496 pe esta es una caravana que ya existía el año pasado pero con una gran diferencia muchos de vosotros nos pedisteis que el año pasado se hacían tres literas las tres literas no eran cómodas porque quedan muy apretadas y lo que queréis era dos literas entonces este año la 496 que es una caravana de cinco metros y medio de cajas una caravana para poder hacer residencial la han hecho con dos literas vamos a verla fijaros vale el xl frizz importantísimo vamos a verlo aquí venga xl frizz abrimos el grisico de compresor integrado en la parte de abajo de la cocina cama de matrimonio vamos para allá comedor y ahora viene lo bueno fijaros dos amplias literas fenomenal vamos a la parte del baño que tenemos el aseo vamos a grabar desde abajo vale aquí nos vemos con nuestro willy hola y aquí tenemos la parte del el váter digamos la que ducha que ahora por ser exposición la es aquí en la convención está tapado para para protegerlo bueno nosotros creemos que esta caravana es ideal para aquella gente que quiera quiera hacer estancias en un camping que hacer estancias largas no tenga un problema grande de peso a la hora de llevarla y que quiera espacio vale así que aquí tenéis la 496 la nueva 496 muchas gracias suscríbete